hola transformadores estoy deseando ver el vídeo yo estoy deseando enseñar o lo pero os voy a pedir un favor tenéis que esperar hasta las nueve y media porque hemos tenido un problema informático y no se soluciona todo lo rápido que a mí me gustaría así que vamos a subir el vídeo a las nueve y media esperarme por favor estoy deseando enseñar mi casa y que me contéis que me escribáis comentarios además este vídeo bueno ya os aviso que es el más largo que hemos subido en todo el canal hasta ahora no puedo dejarme ningún detalle de contaros en el vídeo así que he apostado porque sea largo pero dejaros todo bien claro que vamos a hacer además tenemos un invitado especial y no ya entenderéis por qué no puede ser corto el vídeo porque si yo me enrollo también así que nada por favor esperarme nueve y media nueve y media 21 30 y subimos el vídeo más especial y con más cariño que pueda ver el de mi casa ahora nos vemos